Música Mis primeras palabras, aparte de darles la bienvenida a este claustro Y a la Consejería de Educación es darles también las gracias Yo quiero agradecer a todos ustedes, a todos vosotros El que hayáis venido a trabajar una hora, hora y cuarto, hora y media Que va a durar la exposición y sobre todo el que yo les pueda atender después Con las preguntas que ustedes quieran hacerme A mí y a los secretarios y a los directores generales que me acompañan Nosotros estamos a su disposición Y lo que queremos, evidentemente, es que ustedes hagan la mejor información Yo creo que nuestros ciudadanos agradecen que hoy tengan la información acerca del curso 2013-2014 Tengo que decirles que este es un día importante, sobre todo mañana ¿Por qué? Porque a veces hay que darse cuenta lo que significa el primer día de curso El primer día de curso para muchos niños es la primera vez que van al cole Y ustedes lo van a cubrir sin lugar a duda mañana Y van a ver esas sensaciones que tienen los niños y las niñas y que tienen los padres Para los profesores Para los que van es la primera, para algunos es la primera vez Para una gran mayoría es volver al cole Donde van a volver a ver a sus compañeros Y por lo tanto inician una peripecia de un año más que en la vida de las personas Siempre es importante, siempre es interesante Para los profesores también tiene un significado importante Para algunos es su primera vez en su trabajo Y eso, como ustedes saben, no se olvida nunca La primera vez que los profesores se encuentran en sus aulas Para muchos es después del merecido descanso Es su trabajo, es su vocación Por lo tanto, los profesores es una parte importantísima Y yo quiero aquí agradecerles públicamente su trabajo Yo estoy orgulloso del trabajo que hacen los profesores de Castilla y León En las aulas y por sus alumnos También es importante para las familias Porque las familias, ¿qué es lo que desean? Pues las familias lo que desean es que sus hijos progresen Y por lo tanto, esa satisfacción que produce Cuando van viendo que sus hijos van progresando en la etapa que les corresponde Pues es muy importante Ese es el inicio del curso 13-14 Lo iniciamos mañana con los más pequeñitos El próximo lunes se incorporan los mayores Después llegará en ese tiempo la universidad Y al final del mes pues tendremos ya algunos cursos más especiales Como los idiomas Por lo tanto, quiere decir que a lo largo del mes Hay un despliegue muy importante Bueno, ¿cómo va a ser el curso 13-14? Miren, yo como consejero de Educación les tengo que decir Que me encuentro optimista Este va a ser un buen curso Va a ser un curso muy importante Y va a ser un curso bueno ¿Por qué razón? Pues miren, voy a dar algunas razones En primer lugar, porque va a significar el curso en el que mantenemos Vamos a incrementar ligeramente el número de profesores Y vamos, por lo tanto, a estabilizar las plantillas de profesores en esta comunidad Esto es muy importante Porque todos sabemos de dónde venimos Y ese es un compromiso que nosotros vamos a cumplir Que va a ser objetivo Y que por lo tanto es una de las características más importantes En segundo lugar Porque vamos a incrementar el funcionamiento La inversión en el funcionamiento de los centros educativos Soy consciente de las dificultades que han pasado en los cursos anteriores Y vamos a poner más dinero Para que nuestros centros funcionen mejor Para que estén más confortables Para que los profesores puedan tener mayor capacidad De trabajar con sus propios alumnos Va a ser un curso que vamos a hacer realidad Como lo venimos haciendo En primer lugar, el que Castilla y León educa bien Y ahí estarán los resultados que obtenemos y que hemos obtenido En segundo lugar, va a ser un curso Donde vamos a poner la semilla Para que realmente el emprender y el empleo Forme parte de la estructura De la arquitectura que queremos Que debemos desarrollar en nuestra comunidad Por lo tanto, un curso bueno Con profesores Con mayor capacidad de funcionamiento Y calidad del funcionamiento de los centros Y con la energía necesaria Para poder desarrollar este objetivo De educación Emprender y empleo Dicho esto Les voy a ir exponiendo A través del material que les hemos dado Pues los datos más importantes En cuanto a las cifras Lo primero que nos encontramos Es con el número de alumnos Que va a tener este curso 13-14 Y como pueden ver Ustedes ahí hay un crecimiento De 1,04% De 3.781 Luego tenemos más alumnos Pero vamos a incidir un poco En la lectura exacta De estos números Fíjense que hay un crecimiento Del 10% aproximadamente Que corresponde a la educación infantil De primer ciclo Eso no significa exactamente Que haya más niños en esa etapa Sino sobre todo Obedece a que ha habido Un cambio importante En el sentido de que Disminuyen las guarderías Y aumentan los centros infantiles Es decir que hay un cambio jurídico Y por lo tanto Estos niños pasan exactamente Al censo De la educación Aunque no sea una etapa Que nos corresponda A la consejería de educación Porque como ustedes saben Este ciclo está en familia El segundo hecho Y eso es más importante Para nosotros en este momento Es el mayor número Es el mayor número de alumnos En la formación profesional Ahí hay un crecimiento De un 4,53% Que significa 1.865 Para alcanzar esa cifra importante De 43.000 alumnos Esta es una realidad Que seguro que tiene que ver Por el efecto crisis Y también porque la formación profesional Es una educación Que sirve para resolver Muchos de los problemas De los ciudadanos En relación a lo que es Conocimiento Formación Empleo Y empresa Y por lo tanto Ese es el crecimiento real Con el que nos vamos A poner en marcha En este curso Fíjense otro detalle Que también tiene su interés La educación infantil Del segundo ciclo La educación primaria Y el ESO Y la ESO Prácticamente Crecen muy poco Eso significa Que estamos en una situación De meseta Y eso significa Que estos ciclos Que dependen Del crecimiento De la población De Castilla y León Pues prácticamente Se encuentra Pues estancado Esa es La realidad De la comunidad En cuanto a las cifras Pero digamos Que crecemos En relación Al número De alumnos Que tenemos Y en la formación profesional Segunda La pasas por favor Este esquema Se reproduce En todas las provincias Llamando la atención Pues Valladolid Y después León y Burgos Y también Tiene interés Conocer Que disminuye Pasa la siguiente Por favor El número De alumnos Que vienen De otros países Ahí Como ven ustedes Esta es una tendencia Que se va produciendo En los últimos cursos Y este año Vamos a alcanzar Una cifra De 25.986 Aquí el interés fundamental Es que la mayoría De estos 25.000 alumnos Pues están acoplados Ya al propio sistema Por lo tanto Son alumnos Como los demás Y 947 Todavía Son alumnos Que necesitan La enseñanza Compensatoria Y por lo tanto Ese también Es un esfuerzo Que vamos a desarrollar Como venimos haciendo Nuestra comunidad Pasa la siguiente ¿Cómo nos vamos a encontrar Con relación a los centros? Nos vamos a encontrar Con los centros mejores En primer lugar Hay cuatro centros Que vamos a inaugurar Durante el curso ¿Por qué digo que Durante el curso? Porque algunos de ellos Todavía Pues no están Completamente finalizados Y entonces Algunos de ellos Pues serán efectivos Pues en el mes de enero Cuando termine Este primer trimestre Esta es la realidad Y por lo tanto Yo quiero decirles Pero es muy buena noticia Que tengamos centros nuevos Y entre ellos Quiero destacar Uno de formación Profesional Que vamos a Hemos hecho En Ponferrada Y que vamos a empezar Pues este curso Aunque Tengo que decirles Que todavía faltan Los talleres Que le corresponde Al ayuntamiento Realizar Pero vamos a aprovechar Esta importante Y bonita Infraestructura Para poder desarrollar Algunas familias Profesionales Junto a los Colegios nuevos Los colegios Que estamos ampliando Esta también Es una Noticia Positiva Siete centros Están En la ampliación En esta comunidad También Algunos de ellos Se finalizarán A lo largo Del presente curso Y tienen ustedes ahí Los centros Que están En proceso De ampliación Miren Crecemos Por favor Pásame la anterior Crecemos Un poquito En aulas prefabricadas En 19 Entre a 13 Estas aulas Están bien dotadas Pero son prefabricadas Y tengo que decirles Que este número De 19 Va a disminuir A lo largo del curso Porque evidentemente Algunos de estos Centros Que estamos ampliando Pues vendrán A sustituir En el buen sentido A las aulas Prefabricadas Y también En este curso Puedo anunciar Unos compromisos Cuyo detalle Presupuestario Aparecerá En el presupuesto Del año 14 Son los centros Que evidentemente Están en tramitación Administrativa Y que todos ellos Vienen a responder A las necesidades En el crecimiento De estas poblaciones Y desde luego Destaca Los compromisos Que ya tenemos Con el ayuntamiento Que vamos a concretar En arroyo De la encomienda Si ustedes miran Las inversiones Que hemos desarrollado A lo largo De los cursos anteriores Para poder hoy Hablar de centros Nuevos Y de ampliaciones Pues son más De 20 millones De euros A los que hay que Sumar Estas cantidades Que tienen ustedes Que una son De la consejería Que son las obras Pequeñitas O no tan pequeñas Que venimos realizando A lo largo del verano Los RMS Con 5 millones Con 5 millones De euros Y 188 actuaciones El convenio Con las diputaciones A que les agradezco El que colaboren Con nosotros En el mantenimiento Y la mejora De los centros Con 3 millones 375 De ahí El 50% Está gastado En el 13 Y el otro 50% Todavía Podremos gastarlo A lo largo Del 14 En total 8 millones 405 mil De inversión Para que se encuentren Nuestros alumnos Y sus familias Unos centros mejores Pasa la siguiente Por favor Miren El año pasado Empezamos un plan De mantenimiento Y de eficiencia Energética En los centros Educativos Hicimos un análisis Que continuamos Y que permitió Hacer un plan De auditoría Energética Con 39 Centros auditados 10 En el curso 13-14 La certificación Energética En los 75 centros Y hay unas Actuaciones Concretas Primero Una colaboración Importante Para mejorar Las calderas De biomasa En segundo lugar Para mejorar La luz De los centros La sustitución De luminarias Y los contratos Experimentales Que tenemos Con alguna imprensa Para mantener El plan De mantenimiento Y eficiencia Energética Y como quizás Es una novedad Importante Y que quiero Destacar Es la formación Porque queremos Que los directores Y los secretarios Evidentemente Colaboren Con la comunidad Con la consejería De educación En el mantenimiento Y la eficiencia Energética Y por eso Hemos desarrollado En primer lugar Un manual De eficiencia Energética En centros Docentes Que le vamos a Colocar en la red Y que está A su disposición Para que vean Como queremos Trabajar Con los directores Y con los secretarios Y en segundo lugar Unos cursos De formación Al nivel De director Y de secretario De centro Vamos a hablar De los profesionales ¿Con qué profesionales Vamos a contar? Pues miren Vamos a contar Con En la enseñanza Pública Con 26.038 Profesionales Que si ustedes Los comparan Con los del año Pasado Verán Que ahora A la fecha De hoy Son tres Profesores más ¿Por qué digo Que a la fecha De hoy? Porque miren Esto es una Foto fija Es una foto fija En función De la realidad Que tienen Los centros En este momento Realidad Que cambia un poco Puesto que Todavía Tienen por Incorporarse Algunos nuevos Alumnos En situaciones Un poco especiales El cómo han terminado Con relación A los exámenes De septiembre Y por lo tanto Hay que pensar Que el número De profesores Y también Relacionado Con el número De alumnos Puede variar En definitiva Yo puedo decirles Que nos vamos A deslizar Al alza Y que dispongo De un pequeño Colchón De 20 25 Profesores más Para las necesidades Últimas Que tenga El propio sistema Y por lo tanto Ese Va a ser El crecimiento De la masa Lo de los profesores En Castilla y León Es verdad Que la distribución Es un poco Diferente Si ustedes Cuentan Y comparan Con el año anterior Verán Que el crecimiento Se hace Fundamentalmente A expensas De los profesores De la formación Profesional Tiene su lógica Tiene su lógica Puesto que ahí Es donde crece Fundamentalmente Los alumnos Disminuye En una cantidad Aproximada De 44 Maestros Puesto que Los maestros En primer lugar Disminuyen Algunas unidades Se transforman Unas unidades En unidades De secundaria De primaria En secundaria Y por lo tanto Obedece También A una disminución Por ejemplo En la compensatoria Que hemos visto Que el número De alumnos Que tenemos Es menor Y por lo tanto Hace Que el número De maestros Disminuya Discretamente En nuestra comunidad Pero Se compensan Con la formación Profesional Y con las necesidades Que se producen En las distintas Etapas Educativas De tal manera Que Vuelvo a insistir Mantenemos Y crecemos Un poco En el número De profesores En la enseñanza Pública La enseñanza Concertada Disminuye En ciento veintitantos Profesores Si no Me equivoco En ciento veintitrés Obedece Al primer lugar Al que hay menos unidades Al acuerdo Que hemos desarrollado Antes del verano Con la enseñanza Concertada Donde la patronal Y los propios Sindicatos Del sector Están de acuerdo En esta adaptación A la situación Real De la enseñanza Concertada Y por lo tanto También puedo decirles Que conseguimos Una estabilidad Muy importante Les estoy hablando De cupos Y por lo tanto De profesores A tiempo completo Porque si hablamos De efectivos De personas Tengo que decirles Que tienen que añadir Aproximadamente Mil doscientos Cincuenta Profesores más Que están A tiempo parcial Y que por lo tanto Vienen a hacer Esas funciones De complemento De complementar Las horas De la enseñanza Pública Y concertada Si ustedes suman Estas cantidades Con los mil Doscientos Veinticinco Doscientos Cincuenta Profesores Verán Que es Los efectivos Que dispone Esta comunidad Para poder Desarrollar Toda Su Enseñanza Bueno Ustedes me van a Preguntar Por los interinos Pues miren Los interinos Van a Crecer Porque vienen A sustituir El número De jubilaciones Aproximadamente Ochocientas Jubilaciones Pero tengo Que decirles Que no todas Las vamos A suplir Con interinos Puesto que Hay dos situaciones También importantes Para los funcionarios En primer lugar El número De los profesores Que se incorporan Como nuevos Porque han ganado Las oposiciones Recientemente Y en segundo lugar Porque ha habido Un concurso Nacional Que ha permitido Que se incorporen También Pues Doscientos Sesenta y cuatro Profesores Lo cual Hace Que el número De funcionarios Va a Crecer En cuatrocientos Veintiséis Que si ustedes Los quitan De los Ochocientos Cuarenta y seis Que viene a haber El número De jubilaciones Al día de hoy Pues verán Que fictin Fictin Lo vamos a Cubrir Entre Los profesores Nuevos Funcionarios Y los profesores Interinos Esas son Las cifras Que yo quiero Hoy darles Y por lo tanto Decir Que nuestro Compromiso Es mantener Y es Crecer Pasa la Sinde Bueno Las actividades Que nos preocupan Mucho La formación Del profesorado Pues lo tienen Ustedes Ahí No se lo voy a Explicar Hay un pequeño Mínimo Crecimiento Pero fundamentalmente Lo que quiero llamarles La atención Pasa a la siguiente Es el Cómo se distribuye Y aquí Quiero también Llamarles la atención En que El 66% Se hace En los centros Escolares Y fíjense Que el 37% Corresponde A los centros Rurales Frente al 29% Urbano Es importante El esfuerzo Y el trabajo Que hacen Los CECIES Es importante La formación Online El trabajo Que hacemos Ya con las universidades Y un planteamiento Regional Que tenemos En la formación Luego La formación De los profesores Es un elemento Muy importante Para tener Los mejores Docentes En nuestra Comunidad Pasa lo siguiente Por favor Aquí quiero llamarles La atención Sobre algo Que estamos haciendo Con relación A la formación De los profesores En el ámbito De la universidad La universidad Le corresponde Desarrollar Los currículums Docentes Ahí Tienen toda La autonomía Nosotros Coordinamos Con ellos El trabajo En la formación De profesores Y fundamentalmente Lo que hacemos Es desarrollar Con la universidad Los cursos Prácticos El práctico Uno Y el práctico Dos Para que Los profesores Cuando vienen A nuestras aulas Tenga ya Una experiencia Muy importante El número De alumnos Es importante 3.673 El número De profesores Tutores Que son maestros Es de 3.113 También importante Las cinco universidades Las cuatro públicas Y la pontificia Son las que desarrollamos Estos prácticos Los colegios Que participan En la comunidad Es un número Importante De 555 Y por lo tanto Esto es un compromiso Que estamos desarrollando Que tiene que darnos Buenos resultados Para que los profesores Sean mejores Y eso es lo que nos corresponde Desde el ámbito De la consejería De educación Bien Enseñamos Mira aquí Les voy a Decir Cinco Pasa a la siguiente Por favor Cinco obsesiones La consejería La consejería De educación El equipo Y el consejero Está obsesionado Con cinco cosas Que nos parece Que son muy importantes El primer lugar Mejorar la competencia Lingüística Ustedes son Profesionales De todo esto Y por lo tanto No les tengo que explicar La importancia Que tiene La expresión oral La importancia Que tiene La escritura Y la importancia Que tiene La lectura Venimos A lo largo De los últimos años Haciendo hincapié En estos tres Procesos Educativos Y este año Mañana Vamos a tener Ya una resolución Que les va a permitir A los centros Pues Trabajar Con pruebas orales Trabajar Con dictados Y trabajar Con la lectura Expresiva Y el primero Que tienen que hacer Es saber Donde estamos Evaluación Al principio Y evaluación Al final La segunda Obsesión Es la lectura Miren En esta Transparencia O diapositiva He querido Expresar Varias cosas En primer lugar He querido Expresar Que esta Es una situación Que empezamos Ya prácticamente En el año 2000 2001 Y que Desde el 2003 A través Fundamentalmente De PISA Nos dimos cuenta De la importancia Que tiene El que Desde muy pequeñitos Desde el principio Los niños Y las niñas Aprendan A leer Por eso PISA Es una orientación Es un estímulo Y vean Y vean ustedes Como la comunidad En la primera vez Que se evaluó Tuvo 499 De los mejores Con 478 Se siguió Siendo De los mejores Y con 503 En el 2009 Fue la La mejor Es verdad Que con alguna otra Comunidad Por lo tanto PISA Nos influye PISA Nos estimula Hicimos un plan De lectura 2006 2010 En el cual Trabajamos Las áreas Lingüísticas Y las bibliotecas Escolares Y ahora Vamos a hacer Nuevas medidas De fomento De la lectura 2013 2016 Donde Recogemos Toda La experiencia De PISA Y sus Recomendaciones Así como El conocimiento Acumulado De los profesores De nuestra Comunidad Y en esas medidas Tiene dos ejes Muy importantes En primer lugar Todas las áreas Deben de participar En la lectura Queremos que el centro Se dediquen a leer Que todos Aprendan Leyendo Y en segundo lugar Como no podía ser De otra manera Tenemos que incorporar Los diferentes Soportes Y entornos Digitales Puesto que es La modernidad El tercer La obsesión Es aprender Lenguas Y sobre todo El inglés Perdón Bilingüismo Miren aquí Lo que estamos Haciendo es En primer lugar Incrementar El número De secciones Bilingües Este curso 47 nuevas 463 Secciones Bilingües Lo cual Nos estamos Acercando A ese número Mágico De los 500 En segundo lugar Apostar Por los centros Britis 29 Ustedes saben Que el curso Pasado Ha habido Algunas discusiones Ha habido Algunas dudas Nosotros nunca Lo hemos dudado Siempre Hemos querido Que los centros Britis Estén en esta comunidad Apostamos Por ellos Los vamos A mantener Y por supuesto Es una experiencia Muy positiva El número De colaboradores Es muy importante Y en el bilingüismo Es fundamental Los profesores Tenemos que hacerles Más competentes Tenemos que hacerles Mejores Y por lo tanto La formación De los profesores Es el esfuerzo Que queremos desarrollar Y vamos a seguir Con esos planes Que tenemos Evidentemente De movilidad De intercambio Tanto de profesores Como de alumnos Pasa la siguiente Por favor La otra obsesión Es la mejora Y la competencia Digital Estamos en el siglo XXI Y por lo tanto Esta comunidad Tiene que destacar Como destacan Muchas cosas Por su competencia Digital Y aquí El proyecto Ya va cuadrando En primer lugar Porque tenemos Ya un plan De formación Del profesorado Muy importante Y vean ustedes Los recursos Que vamos a disponer En segundo lugar Porque queremos Que el centro Sea digital Y para ello Tenemos varias cosas En primer lugar Lo que son Las aulas digitales Que se encuentran Fundamentalmente En el portal De educación En segundo lugar Porque están Las aulas digitales También físicas Que están constituidas Como ustedes saben Por la pizarra Por el ordenador Del profesor Y por los minis portátiles Y porque Las aulas virtuales Perdón Son las que están En la nube Son las que están Precisamente En el portal De educación Tenemos un planteamiento De integración Curricular Con los libros Y los recursos Digitales Y trabajamos Con el entorno Familiar Aulas virtuales 14.685 Aulas digitales Por lo tanto Físicas Y en los centros Perfectamente bien dotados 4.170 Recursos digitales 45.000 Centros ya certificados 510 Talleres para la formación De las familias Actividades para los profesores Y plazas ofertadas Por lo tanto Una obsesión importante Para poder tener Y mejorar La competencia digital El aspecto nuevo Es fomentar La cultura emprendedora El aspecto es que Lo que queremos Es desarrollarla En todas las etapas Educativas Y por lo tanto Va a ir destinado A los alumnos De primaria Eso Bachillerato Formación profesional Y espero Que también En las universidades Para ello Hemos sacado Una resolución El 11 del 9 Del 2013 Y vean ustedes Como hay unas orientaciones Que afectan A todas las etapas En primaria Para desarrollar Habilidades emprendedores En la ESO Ya diseño Y construcción De proyecto De emprendedor En la Bachillerato Ya aparece Proyectos de empresa Y evidentemente En la formación Profesional El emprendedor Y la empresa Son elementos Capitales De lo que tienen Y vamos a hacer A lo largo de este curso Pasa la siguiente Por favor Bien Castilla y León Es una comunidad Que trabaja La excelencia Además trabaja Una excelencia Para todos No es excluyente No es exclusiva Sino es la excelencia Que busca Que todos los alumnos Mejoren Y entonces Hemos creado Tres tipos De bachilleratos Un bachillerato De investigación Que hacemos Con la universidad Que tiene Una experiencia Piloto Que ha sido positiva Y por lo tanto Vamos a seguir Desarrollándolo El bachillerato Internacional Que es de sobra Conocido Donde también Se amplía Un poquito más Y el bachillerato Francés O mixto En el cual Vamos a mantener Los mismos centros Y aquí les voy a contar Una anécdota Este verano La consejería De educación En su nombre Consejero Ha sido distinguido Por la embajada Francesa Que nos han dado La palma académica Que es una distinción Que hacen Pues a los profesionales O a las instituciones Que desarrollan El francés Con éxito Lo que me dijo El embajador Es que Castilla Y León Los cuatro centros Han obtenido Las mejores calificaciones Y dos de ellos Calificaciones Excepcionales Y esa ha sido La razón Fundamental Por la que Nos han distinguido A la comunidad A la consejería Y en nombre De ellos Al consejero Con esta palma Académica Tómenlo Como una anécdota Pero también Con el orgullo De poder Decir Que efectivamente Castilla y León Aquellos que quieren Aprenden El francés Le aprenden Bien Y tienen Muy buenos resultados Pasa la siguiente Por favor Vamos a El capítulo De formamos Pasa la siguiente Mire La formación profesional 43.000 alumnos Por lo tanto Un crecimiento Importante Que viene siendo Ya habitual Pues desde El curso 8 o 9 Fíjense La distribución Que tiene Entre la media La superior Y los PCPIs Un poquito Mayor la media De la superior Menos Como es lógico Los PCPIs Pasa la siguiente Y una característica Muy importante Que seguro Va a modificar En los próximos años Y este curso Lo que es La formación profesional Que es La edad De los alumnos Un 45% De los alumnos Que llegan Tienen más de 22 años Fíjense ustedes Como son La gráfica En rojo Y en azul Y fíjense Como va creciendo De forma Muy llamativa El número De alumnos De mayor edad Que se incorporan A nuestras aulas Esto es importante Es una característica Sociológica Que tiene Que va a tener La formación profesional Y que sin lugar a dudas Pues nos hará Reflexionar A nosotros A los profesores A los métodos Que tenemos que utilizar Para la formación De estos alumnos Otra característica Que tiene la formación Profesional En Castilla y León Es que es Flexible Es más flexible Y va a iniciar El curso Con más títulos Y más diversificadas 886 ciclos Ofertados Con 8 nuevos De modalidad Presencial Y 4 en modalidad A distancia Y tienen ustedes Donde están Estos ciclos Si ustedes lo comparan Con el año pasado El curso pasado Verán que hemos Hemos doblado El número de ciclos Y además Algunas enseñanzas Pues son Modificadas Por sustitución En un proceso De modernización Pasa la siguiente Y avanzamos Hacia la formación Profesional dual Eso es lo que Nosotros Llamamos Aula empresa El aula empresa Engloba Toda la formación Que hacemos En la formación Profesional Para relacionarse Para que hay Una mayor Relación Con las empresas El máximo De esa relación Es la formación Dual Aproximadamente 75 alumnos Ya se desarrollan En Castilla y León Y mientras tanto Pues vamos desarrollando Las actividades Dentro De lo que es El aula empresa En las cual Hay más de 600 Empresas colaboradoras Actividades programadas Y 8.000 alumnos Que están Participando Y la aula empresa Tiene todas Estas actuaciones Que tienen Ustedes ahí Que incluye La de mayor Nivel El aula Formación dual Y el resto De actuaciones Y evidentemente Estamos poniendo Incentivos 400.000 Euros Para una convocatoria Que está abierta Hasta mediados Del mes En lo cual Para que Se puedan Desarrollar Las actuaciones Que les he citado A ustedes Pasa la siguiente Por favor La formación La enseñanza De adultos Que también Tiene su sitio En la educación No formal De Castilla y León Pues tenemos objetivos Que vamos cumpliendo En primer lugar Buscar Que tengan Más titulaciones Oficiales En segundo lugar Que haya Mayor cualificación En tercer lugar Que los Alumnos Ya mayores Puedan Continuar Si así lo desean Distintas etapas Educativas Y desde luego Reducir El abandono Escolar Temprano Y para ello Tenemos ya Unos programas Autorizados De 110 Que tienen Distribuidos Ustedes En la pantalla Pasa la siguiente Por favor Y como Cual es la eficacia Que tiene Esta comunidad Pues miren Ustedes En la formación Profesional Buscamos Unos objetivos Muy claros Disminuir El porcentaje De alumnos Repetidores En formación Profesional Esto es Una característica Que tiene En nuestro país Y en nuestra comunidad Hay muchos Alumnos Repetidores Y nosotros Buscamos El que disminuyan Incrementar Por lo tanto La tasa De titulados Y disminuir El abandono Y para ello Estamos desarrollando Unas medidas Primero es Conocerlas No solo En global Sino también Por las distintas Familias profesionales Ese trabajo Estará terminado A lo largo De este mes De octubre En segundo lugar Tener iniciativas Para apoyar A los centros Que tienen que Mejorar Sus resultados Y ahí también Ponemos unos Incentivos Económicos De 140.000 euros Fundamentalmente Para el apoyo A profesores De refuerzo En todas En todas Aquellas Situaciones En las que Evidentemente Observamos Que tienen Malos resultados Y procuramos Que la flexibilidad Sea un elemento De la formación Profesional De Castilla Y León Y tratamos De buscar Una mayor Motivación En los alumnos Y en los profesores Pasa La siguiente Por favor En cuanto A la educación Bachillerato Profesional Y las distintas Etapas De la ESO Pues vamos a seguir El programa De éxito educativo Que ustedes Conocen bien Que tiene ya Una larga Experiencia En esta comunidad Y en este curso Lo vamos a dedicar Fundamentalmente Al refuerzo El refuerzo Y al apoyo Escolar En las distintas Etapas Que tienen Ustedes ahí Para seguir Ahondando En una mayor Eficacia En los resultados De esta comunidad Pasa La siguiente Por favor Y mire Los resultados Escolares En Castilla Y León Son buenos Si se comparan Con otras Comunidades Yo diría Que son Muy buenos Y tiene Algunas características Que se van Consiguiendo Gracias al esfuerzo De los profesores De las familias Y de los propios Alumnos Una característica Que tiene Nuestra comunidad Es que Hemos ido Mejorando En el porcentaje De graduados En la ESO Ahí tienen Ustedes La gráfica 9,02% Más Pero fíjense Que hemos mejorado De una forma Muy importante Con mayor número De aprobados Nuestros alumnos Se gradúan En la ESO Aprobando La mayoría La totalidad Del curso Y esa es Una característica Que no Todas las comunidades Tienen Hoy Algún medio Viene Diciendo Efectivamente Las diferencias Que hay En el Como pasan Los alumnos Con relación A sus aprobados O sus suspensos Y como Junto Con el mayor número De aprobados Pues lógicamente Disminuye Aquellos alumnos Que pasan Con dos Asignaturas Porque con más Asignaturas No pasan En nuestra Comunidad Otra De las características Y diferencias Que tiene Castilla y León Con algunas otras Luego Yo creo que estamos Mejorando En la eficacia Miren Los contratos Programas Es otra De las características Que ya iniciamos En el 2011 Hicimos un pilotaje Después hicimos Una experiencia Experimental Después hemos hecho Una convocatoria general Y ahora vamos a incluirse 64 centros más Para alcanzar Esos 200 centros Que era Un objetivo Que nos hemos Tendido Los centros Trabajan entre Un contrato Que hacen ellos Con la administración En mejorar Sus resultados Académicos En los planes De convivencia En la participación Que tienen Los profesores Los alumnos Y la administración En la mejora De las TIC En la mejora De los idiomas Y en algunas Otras características Que ellos quieran Es una relación Directa Entre el centro Y la consejería De educación Para poder Mejorar Sus resultados Pasa la siguiente Por favor Bueno Siempre nos gusta Hacer cosas nuevas Y ahí tienen ustedes Un proyecto Experimental Con 32 centros En el que Fundamentalmente Lo que queremos Es que los profesores Los directores Tengan una mayor autonomía Y puedan desarrollar O bien en materiales O en las cargas horarias O en la propia metodología Con los pequeñitos En definitiva Queremos estimular Que los centros También se distingan Y por ejemplo Si quieren Tener más horas De matemáticas Pues evidentemente A través de alguno De estos proyectos Pueden hacerlo Es una experiencia Que queremos poner En un curso Que yo creo Que tiene que ser Mejor Y por lo tanto Muy positivo El plan de evaluación Es otra de las características Que tiene La comunidad Cómo se autoevalúan Los centros Cómo se evalúan Los alumnos Y sus programas En definitiva Esta es una comunidad Que mejora Sus resultados Porque efectivamente Trabajamos Los procesos De evaluación Por alumnos Por centros Y por programas Pasa la siguiente Y aquí quiero destacar El que queremos Un reconocimiento Institucional Los proyectos Pues no se los voy a explicar Más para no aburrirles Pero sí quiero Poner aquí La atención En la importancia Que es el reconocimiento Institucional El reconocimiento Escolar Al finalizar La educación básica En 96 Alumnos Aquellos Alumnos Extraordinarios En bachillerato Y formación Profesional A los mejores Proyectos De innovación Del profesorado A los mejores Proyectos De investigación Innovación De los alumnos Y también Las experiencias De calidad De los centros Educativos No queremos Que sean anónimos Sino todo lo contrario Que su trabajo Pueda ser Visible Para una sociedad Que realmente Lo que quiere Es apoyarles Y que puedan Desarrollar Su mejor Trabajo Los servicios Mira, aquí yo creo Que hay un cambio De tendencia Muy importante Soy consciente De las dificultades Que han pasado Los centros Por eso Vamos a hacer Un esfuerzo En poder Financiar Mejor Los centros Educativos De Castillo Con un crecimiento De un 25% Y 10 millones Para llegar A esa cifra De 45 millones Que evidentemente Estará En el presupuesto Del 2013 Yo creo Que esto Es un cambio Muy importante De tendencia Que pone De relieve El esfuerzo Económico Objetivo Que queremos Hacer Con los centros De educación De nuestra comunidad Pasa La siguiente Los servicios Complementarios Aquí ganamos Un poco Invertimos Un poquito Más El transporte Escolar Es verdad Que porque Es algo Más caro Para alcanzar Los 51 millones Ponemos a disposición De casi 39.500 Alumnos Nuestros comedores Con una inversión De 18 millones El programa Madrugadores Lo conocen ustedes Crece Las familias Tendrán que hacer Un copago Con unos 22 euros Más En la parte Que les corresponde Pagar Pero otros 3 millones Y medio Los pone La comunidad Para los beneficiarios Pasa La siguiente Vamos a apostar Por la convocatoria De ayudas Del libro Es verdad Que con 6 millones De euros Y ahí No crece El número En la cantidad De 6 millones Pero si tengo Que decirles Que el ministerio Me ha informado Que va a poner Menos cantidad Lo cual Quiere decir Que aproximadamente De esos 6 5 millones Van a ser De la comunidad Y un millón Aproximadamente Del propio Ministerio Y nosotros Vamos a mantener Esa cifra Que también Es importante Y evidentemente Vamos a A seguir Insistiendo En el programa Releo Y el fomento De iniciativas En los centros En el programa Releo Va a tener Aproximadamente 900 mil euros Del presupuesto Del 2013 Que evidentemente Se está ahora Desarrollando Como ustedes saben En unos días Tendremos ya Perfectamente Bien definido El trabajo Que desarrolla En cada centro Educativo Y por lo tanto Esto El releo Y las iniciativas De los centros Estoy seguro Que compensa Que compensa Pues el que no podamos Incrementar Sustancialmente La convocatoria Ordinaria De ayudas Al estudio Los beneficiarios Que tienen ustedes Como todos los años Terminamos Terminamos Con los beneficiarios Que tienen ustedes Ahí Esos 21 millones Son aproximadamente Un millón y medio Dos más Que el curso Anterior Luego también Crecemos Quiero llamarles La atención Que fíjense Que ahí Hay unos beneficiarios Netos Con relación A los propios Comedores Y por lo tanto Al transporte También Que hay que añadirle A los 18 millones Que ya hay En el sustancial De lo que llamamos Los colmedores Escolares Y por lo tanto Pues Vamos a seguir Financiando Y ayudando A las familias En ese proceso De curso Escolar 2013-2014 Con esto Termino Termino Diciéndoles Que efectivamente Yo creo que Tenemos datos Para ser optimistas El curso Mantiene Profesores Incluso Los incrementa Un poquito Vamos a mejorar La financiación De los centros Lo cual Es muy importante Porque van a estar Más confortables Y los profesores Van a tener Más medios Para poder Enseñar A los alumnos Y por lo tanto Tengo que decir Una vez más Que agradezco Muy sinceramente El trabajo Que desarrollan Todas las personas Que se dedican A la educación Por un lado A los profesores Por su esfuerzo Por otro lado A los alumnos Porque queremos Convencerles Que aprender Esforzarse Es lo mejor Que pueden hacer En esta etapa Para su futuro Esperamos Que sea bueno A las familias Que confían En la educación En Castilla y León Y por supuesto A ustedes Que estoy seguro Que nos van a apoyar A la educación Pues haciendo Esa información En positivo Para que esta comunidad Que tiene Sus problemas Económicos Como ustedes conocen Pues pueda Estar orgullosa De la enseñanza Y del aprendizaje Que se hace En nuestras aulas Con la ayuda De todos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Gracias por ver el video.